¿Qué tal Aníbal? Buen día, ¿cómo está? Bien, bien, buen día, ¿cómo está? Bien, bien, muy bien. Bueno, ¿sorprendió Aníbal esta decisión suya ayer, teniendo en cuenta que hace una semana usted había asumido esa defensa? Sí, efectivamente. Primero empiezo por el final de una nota que yo para explicarlo hice, que para mí fue un orgullo, la confianza, el respaldo que tuve, la experiencia. Presidenta, para asumir una causa que es, casi diría, el emblema de la persecución política a través del Poder Judicial, como es la causa del memorándum, una causa que nunca debió... A ver, jurídicamente no tiene ninguna explicación, ninguna. Solamente tiene una explicación política y, bueno, hay detenidos incluso, y como bien dijo, ayer pasa la etapa del juicio oral, lo cual no quiere decir que sea en forma inmediata. Estaba trabajando muy bien, pero, claro, se recibe información de que en el marco de esta disputa política, de esta persecución, había en marcha todo un operativo mediático y político sobre el tema de Cromañón, con respecto a mí, pero para pegarle a ella. Entonces, nada, lo hablamos, lo evaluamos y fue, me parece, la mejor decisión porque yo lo puse en la nota. Yo he pasado por montones de cosas con este tema que nunca, nunca polemicé, ni publicité, ni hice público, nada, entendiendo toda una situación, pero por muchísimas cosas. Pero, era yo el que estaba, en definitiva, era mi cuerpo, mi persona, mi cuero, por así decirlo, y aquí yo tengo una responsabilidad profesional y también política, debo decirlo, porque no era un compromiso cuando asumo la defensa, meramente profesional como abogado, sino, y además fundamentalmente, de compromiso político. Entonces, no puedo trasladarle un costo mayor también a ella de todos los que ella tiene de tener que defenderse de esta persecución que, en algunos casos, es inédita en situación democrática, en periodos democráticos, pero que existen, de un gobierno contra la oposición política como herramienta de lucha política, y, en este caso, para intentar destruir una oposición, utilizando hasta la cárcel para eso. La verdad que son límites que nunca debieran pasarse. Entonces, tiene todo ese contexto y la decisión fue, voy a seguir colaborando con el doctor Roberto Boico, que se queda a cargo, con quien estoy trabajando otras causas, y, además, continuamos también con la defensa de Oscar Parrilli en ese mismo caso, o sea que sigo trabajando prácticamente en las mismas condiciones, solo que sin la formalidad para evitar esta suerte de... De escrache. ...de operación que venía en marcha sin la formalidad como abogado. Ahora, a mí me sorprendió ayer, en el comunicado que usted dijo, justamente porque no conocía... Sí, porque además esto hay que decirlo, hay que decirlo, lo hemos dicho yo que seguí todo ese proceso de Cromañón, que fue un proceso político realmente, muy político, y lamentablemente, así como se utilizó la muerte, yo digo, el caranchismo político que hicieron sobre el fiscal Alberto Nisman, utilizaron a los muertos de Cromañón, lamentablemente, desde la política, para sacarlo a usted del juego, y el PRO en ese momento hizo la campaña, acompañado de otra gente que lo había acompañado a usted en su momento, para llegar al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en base a las víctimas de Cromañón, pero lo que acá hay que decir es que a usted la justicia ni siquiera nunca lo imputó, no lo convocó, cuando había otros responsables, ¿no?, que sí fueron condenados. Le quiero agradecer, Silvestre, esto porque la verdad es que yo, ayer me dijeron, yo no lo escuché, pero que usted lo dijo en un canal, precisamente esto mismo, porque, claro, hoy se dice, citaron inagatoria, procesaron, lo elevan, lo que fue de que ha sido una actividad judicial respecto a una persona. En mi caso, fui sobresidio, no por un juez, no sé si eran ocho o nueve jueces de tres instancias, sin ninguna disidencia, no me citaron, como usted dice, es decir, y es más, de los que fueron, todos los que fueron condenados, los únicos que no fueron condenados por corrupción, cohecho, cohecho, fueron los exfuncionarios de la ciudad. O sea que, efectivamente, fue un tema estructuralmente político-mediático, durísimo, porque sobre la base de una tragedia espantosa, tremenda, y por eso yo siempre entendí dolores, broncas, lo que fuere, y por eso nunca, a ver, desde en su momento, que quiero aclararlo, si me permite, porque en algunos lados salió como que ahora habían amenazado a mis hijos, no, 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 a mis hijos los amenazaron hace años, en aquel momento hubo amenazas, a mí venían a mi casa el día de mi cumpleaños, y se quedaban y escrachaban a cada persona que entraba a mi casa el día de mi cumpleaños, o el día del padre, yo vivía con mis hijos los menores acá, y venía en el día del padre, y durante años tuve el frente de mi casa con pintura, porque sacaban la clave y la yema de los huevos, le ponían pintura sintética, le ponían una cintita, y eran proyectiles con pintura que lo tiraban adentro, y todo en el frente de la casa, durante años, la tuve así la casa, que no querían que asumieran como legislador, no querían que asumieran personas allegadas a mí, con otros trabajos, en las campañas, todo, pero a mí eso no me interesa, simplemente lo digo, yo pasé por eso, seguí adelante, y porque era mi persona, bien, y mis allegados, está claro, mis familias, seguimos adelante con el apoyo de todos ellos, ahora, acá no es eso, acá es algo más, es a una persona a quien yo tengo el compromiso, primero profesional, pero por encima, el compromiso político, de defenderla, de cuidarla, de no generarle más inconvenientes, entonces, ante ese riesgo, ante esa posibilidad, de un gobierno que no, y no quiere involucrar a todos los gobiernos, sectores donde utilizan el poder judicial para detener personas opositores, también usar campañas volviendo a utilizar la bregería, entonces, dije, yo tengo que quitar este problema del medio, y esta fue la decisión, con el mismo compromiso del mismo apoyo, colaborando incluso, fuera de la formalidad, trabajando en la defensa de Parrilli, que no es menor, coordinando con los otros abogados, y en una causa que ahora va a judicial, pero, les doy un dato, Bonadio se reservó fotocopias para seguir investigando, con lo cual, ojo que podemos tener noticias, porque no es que se desprende de toda la causa, se desprendió el memorándum de la cosa, pero... Bueno, pero, a ver, como en su momento lo desestimó el doctor Daniel Rafecas, y el Consejo de la... ¿Cómo habrá sido que el Consejo de la Magistratura, por este tema, no lo pudo apartar, porque el doctor Rafecas hizo una defensa de ese fallo de su persona impecable, que nadie pudo rebatir en el Consejo de la Magistratura? No hay prueba. Usted sabe que ayer me comentaban desde tribunales que los integrantes, los jueces de los tribunales orales, están cruzando los dedos para que a ninguno le llegue esta causa, porque sostienen que no tienen en elementos, y que es una causa que jurídicamente no tiene nada para avanzar, ¿no? Mire, yo le digo desde el costado jurídico, esta causa estaba cerrada definitivamente, punto uno, con tres instancias, ¿no?, de un juez Rafecas, que fue, como usted dice, brillante la resolución de Rafecas, uno puede estar de acuerdo, no, fue muy buena, sólida, uno puede decir, bueno, no me gusta, pero lo hizo bien, a tal punto que por ese fallo, como usted dijo, el Consejo de la Magistratura le dijo, venga para acá a ver si le hago juicio político, y dos y todo, es una forma de... Sí, sí, sí. ¿Qué significa esto? Cualquier otro juicio, a ver, si hago algo que al gobierno no le gusta, me van a citar y después me destituyen. Bien, lo hizo Rafecas, lo hizo la Cámara que lo confirmó, lo hizo casación intervía fiscal y desistió, con lo cual quedó firme. La reabrieron, no por la ventana, por la terraza de esta causa, y se la dieron a Bonadillo. A partir de ahí, incluso, en traición a la patria, se les cayó traición a la patria, porque no lo podían contener sin ponerse colorado. Porque era una barbaridad. Y, sin embargo, efectivamente, la causa sigue. Y es cierto, Cristina Fernández, el propio Parrilli, Zanini mismo, quieren que vaya a juicio oral. No solo porque, bueno, ya deja de estar en manos de Bonadillo que no valen los argumentos jurídicos, sino que valen otros criterios, sino porque, además, en un juicio oral, se va a conocer públicamente lo que es una persecución política de un gobierno que firmó un memorándum internacional, que fue aprobado por todo el Congreso, que no se puso en ejecución, aunque se hubiera puesto, pero no se puso siquiera. Bueno, por eso hay una causa penal y hay detenidos, de gente que nunca se ha intentado profugar, que nunca ha hecho ninguna maniobra, que no tiene antecedentes. Bueno, hay detenidos. Esto, que se sepa públicamente lo que es en un juicio cerrado, escrito, y no se sabe. Ahora, cuando es público, que pueden ir las audiencias públicas, los canales, etcétera, ahí se conoce. Y se ha pedido que venga un vedor de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para presenciar y controlar este juicio, porque también para que se sepa internacionalmente, porque internacionalmente ya no se conoce que la expresidenta está siendo sometida a juicio oral por una decisión estrictamente política, que insista, puede gustar o no, pero que es un memorándum internacional de los que firman los estados todos los días durante todas las épocas. Gracias, Aníbal, que tenga buen día, ¿eh? No, buen día y gracias a ustedes. Hasta luego. Aníbal Ibarra, ex jefe de gobierno porteño, abogado, recordemos que fue uno de los fiscales que acompañó al doctor Estrasera, Julio César Estrasera en el fiscal del juicio a las ex juntas militares, ¿no? Y que ayer, por los motivos que acaba de explicar, renunció a la defensa de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Ya volvemos. Quédate. Ya vuelve el gato silvestre en Radio 10.